Muy buenos días, les habla la profesora Marta Cecilia Pérez, hoy mostrando con gran orgullo nuestros cuentos matemáticos, algunos que se recibieron del área de primaria. Quiero mostrarles qué presentación tan magnífica y qué orgullo leerlos. También quiero invitar a nuestros hermanos colegios, Colegio Mayor Alfredo Real, Colegio Comercial de Palmira. Recuerda, el martes 28 ya deben de hacernos llegar los tres ganadores de cada colegio. Recuerden, uno por cada uno de los grupos, de primaria, de tercero a quinto, los sumandos, debe de haber un elegido. De sexto a octavo, los multiplicando, otro ganador. Y de noveno a once, nuestras funciones, otro gran ganador. Los espero. Contamos con ustedes. Felicidades.